BITCH NO MOLETES Estoy en el estudio Con la nota en Saturno Grabándome otro hitón Si quieres nos vemos después After en mi habitación Sé que no sos como yo Porque yo tengo malos hábitos Marihuana y tos Dos de las de dos Haciéndotelo Escuchando a su voz Me siento empty Voy a la otra ¡No! ¡No! ¡Eres unido! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pantella! ¡Ah, ya gané! ¡Suscríbete! ¡Oré no es la cual loiere! ¡Uaah! ¡Uuh! ¡Unaaaah! ¡Marina! ¡Concilla hay un buen equipo! ¡Tomp... ¡Has! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamoser! ¡Pantera! ¡Espera ¡P dispensado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esc klassありがとうございます! ¡Neces等一下! Gracias por ver el video.